¿Y ahora qué? ¿Cómo le hago sin tu cariño? Es muy difícil no estar contigo Yo necesito volverte a ver ¡Venido! Vivimos un momento de alegría Tuvimos una noche especial Siempre se ha parecido Y ya no pude parar Mientras tú y yo sentía Que no iba a imaginar Porque aquella noche sería Importante vivir Pero tengo que vivir en la realidad Yo pensé que no podría Pero al final de todo Me dejé llevar ¿Y ahora qué? ¿Cómo le hago sin tu cariño? Es muy difícil no estar contigo Yo necesito volverte a ver ¡Venido! ¿Y ahora qué? Esté sin ti ya no es lo mismo Mi corazón está perdido Hay un costillo en mi ser ¡Venido! No sé si tú que estás contigo De aquel momento que vivimos Y no llenamos de esta fe Quiero hacerlo otra vez ¡Venido! 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 ¡Venido de la señorita Es que sin mí ya no es lo mismo Mi corazón está perdido Hay un vacío en mi ser Y ahora que no sé si tú ya estás en lo mismo De aquel momento que vivimos Y nos llenamos de placer Quiero hacerlo otra vez